Con la intención de aprovechar espacios y acercar así a niños y jóvenes a un estilo de vida más saludable, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en colaboración con el Consejo Ciudadano de Morelia, instalará una escuela de baloncesto en el Parque Consolidación de la Independencia, ubicado en la colonia Prados Verdes, la cual operará dos días por semana y será de carácter gratuito. El IMDE, tras un acercamiento a través de su titular Francisco Torres Zambrano, acordó con Alba Sovietina, quien preside el Consejo Ciudadano de Morelia, una estrecha colaboración para impulsar el programa de escuelas deportivas municipales y aprovechar así la infraestructura, tanto en la ciudad como en tenencias y comunidades. Dicho programa consiste en impartición gratuita de clases en diversas disciplinas, con un principal enfoque a categorías infantiles, las cuales serán encabezadas por profesionales de la educación física. El Parque Consolidación de la Independencia, ubicado en la calle Paseo de Avedul, 178 de la colonia Prados Verdes, será en primer lugar con una de estas escuelas en función, la cual operará los días lunes y jueves en punto de las 16.30 horas. Anunció que fue bien recibido por los usuarios del espacio, quienes manifestaron su deseo por integrarse a las clases de baloncesto.